Tiene la palabra el diputado Ricardo Huelbach. Gracias, presidente. La verdad que quiero felicitarlo a usted, desde aquí desde Misiones y a todo el equipo de trabajo que puso hoy en funcionamiento esta realidad que es vivir esta experiencia diferente desde nuestros territorios, de nuestras provincias, desde nuestros lugares también poder expresarnos para todo el país a través de esta realidad nueva que es también una cultura nueva para nosotros que es a través del Internet poder comunicarnos fluidamente y también debatir fluidamente. También quiero decirle, señor presidente, que todo lo que hoy vamos a tratar estamos de acuerdo desde nuestro frente provincial, vamos a acompañar los proyectos presentados por los legisladores y sobre todo quiero decirles que este proyecto en particular que estamos tratando es una acción simbólica porque todo nuestro país está viviendo una realidad compleja como todo el mundo, pero quiero contarles también brevemente nuestra realidad. Nuestra provincia de Misiones estamos intensamente trabajando pero también estamos muy preocupados porque el país vecino Brasil está teniendo otro modo de vivir esta realidad del COVID-19. nos preocupa mucho la frontera y nos preocupan muchos otros aspectos creo que este aspecto que hoy tratamos de cuidar y sobre todo de ir sobre una situación ya con algo acontecido que es proteger a una familia después que un miembro de la familia ya no está me parece que es una protección viene a posteriori tenemos que trabajar intensamente desde la Cámara todos los diputados para evitar que esto se expanda y sobre todo pedimos ayuda a nosotros en este lugar del país que nos ayuden a cuidar nuestra frontera para que no seamos un lugar vulnerable nos tocó trabajar en los primeros días de la pandemia con 15.000 argentinos que venían del mundo ingresaron por nuestra provincia en nuestra provincia ingresaron 15.000 personas porque Brasil tenía liberado los cielos cuando nosotros ya habíamos cerrado hoy Brasil vuelve a abrir por ejemplo las cataratas del Iguazú del lado de Brasil y empieza también a mover gente nos preocupa por eso agradezco la oportunidad de poder hablar de poder estar en este momento histórico en esta Cámara y sobre todo desde acá pedimos que nos acompañen también a nosotros en otras iniciativas para que nuestro país sea protegido desde este lugar muchísimas gracias 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 diputado Ricardo Huelvach gracias gracias gracias